Mi madre me dijo cuando era chiquillo, cuida a tus amigos Usted no nació para Judas, ni sapo, ni para mendigo Desde entonces conozco dos reglas que siempre persigo Nací pobre pa' morirme rico y cuidar de los míos Y si algún Judas me traiciona, mi gente va a peinar la zona Ellos son los diablo en persona, sacan el cuerno y lo detonan Las babies me dicen hola, mi gente tiene pistolas Tú cantas como un mariachi, que hasta parece rocola Los míos trafican con coca y no hablo de coca-cola Yo soy la mano de Dios, Diego Armando en Sinaloa Si nació paro vegano lejos de albobo, no quiera ser lobo Que yo tengo amigos invisibles que matan aunque me vea solo Yo no tengo la culpa de que su mujer diga que soy su novio Mejor cuidele el dedo porque ella solita es quien me ha dado follow Y si algún Judas me traiciona, mi gente va a peinar la zona Ellos son los diablo en persona, sacan el cuerno y lo detonan Mi madre me dijo, no le hable a la mafia, no arriesgue a su vida Que una vez entrando en ese negocio, ya no habrá salida Solo hago canciones para los patrones, les canto su vida Soy el consentido, yo soy intocable, el equipo me cuida Tengo una teenager y una sugar mommy que me patrocina Una colegiala y una que es cristiana y una bailarina Por una me odian, por otra me cela, por todas me envidian Pero esa cristiana si me abre las piernas, me abre la Biblia Mi madre me dijo cuando era chiquillo, cuida a tus amigos Usted no nació para Judas, ni sapo, ni para mendigo Desde entonces conozco dos reglas que siempre persigo Nací pobre pa' morirme rico y cuidar de los míos Y si algún judez me traiciona Mi gente va a peinar la zona Ellos son mi diablo en persona Sacan el cuerno y lo detonan Y si algún judez me traiciona Mi gente va a peinar la zona Ellos son mi diablo en persona Sacan el cuerno y lo detonan Y si algún judez me traiciona Mi gente va a peinar la zona Y si algún judez me traiciona Mi gente va a peinar la zona Y si algún judez me traiciona 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 Gracias por ver el video.